Todo Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Música Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Caminante, no hay camino al andar. Caminante, no hay camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Desde 1947 Cumplir 50 años significa para Cáritas que sigue habiendo injusticia Que nuestro trabajo sigue siendo necesario Que aún hace falta mucha solidaridad Tu ayuda ha hecho historia Sé solidario en el futuro Y seguiremos cumpliendo Cáritas que sigue habiendo un peregrino Cáritas que sigue habiendo un peregrino Cáritas que sigue habiendo un peregrino Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas El camino y nada más Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Cumplir 50 años significa para Cáritas Que sigue habiendo injusticia Tu ayuda hecho historia Sé solidario y seguiremos cumpliendo Golpe a golpe Verso a ver Cáritas, 50 años trabajando por la justicia Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Caminante, no hay camino Se hace camino al andar Tu ayuda ha hecho historia Sé solidario y seguiremos cumpliendo Cáritas, 50 años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video